Te escribí una carta y no me contestaste Fue a buscarte y a cambiarte de dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunos pagan mal Por tu culpa estoy viviendo y ahora vivo De esa vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se oscurece y yo no miro las estrellas Si amanece el sol no brilla para mí Una radiola y dos amigos me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar A mi playa nadie vive Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde De mi vida en gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Y a mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde De mi vida en gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada Que te di En el solo dice Se vende Porque ya no quiero Más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mirado Venía dispuesto a tratar Le dije La verdad no marata Porque ella Me engañó mi grata Que no supo nunca Mi amor apreciar Y vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi grata la quiero Y mi grata la quiero Chiquitía Y vi que su mirada Reflejaba miedo Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi grata la mía Y nada la quiero Música 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 Gracias.